Señoras y señores, le damos la bienvenida a nuestro estudio a Lari Durán. ¡Fuerte el aplauso, amigo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido hoy, visiten los estudios! ¡Muchas gracias! Tenemos audiencia. ¡Siempre! Le dicen que el médico del vallenato, de la música, una combinación de médico cirujano hacia la música, una transición. ¡Correcto! Esto es cierto, explíqueme esto, porque no entiendo. Es correcto, fíjese cómo es la vida. O sea, yo empecé en la música de muy temprana edad y me fui para Colombia a estudiar medicina. Y estando en Colombia me conocí con un señor que se llama Aníbal Velázquez, que es el papá de la huaracha. Y de ahí él se volvió paciente y yo me volví discípulo en la parte musical. Y entonces comenzó toda la trayectoria de la parte musical del vallenato, de la huaracha y de la cumbia. Entonces sí eres médico cirujano. Sí, señora, soy médico cirujano. Y nací en Estados Unidos, estudié en Colombia, regresé y sé aquí, me he externado y ahora tengo una empresa internacional de salud. O sea, que cada vez que hacías tus cirugías, cuando tomabas tu pre, buscabas el acordeón y ahí hacías tu prequecito de música. Exactamente. Y es como vía a la celulación. Y en la cirugía teníamos música vallenata en el fondo siempre. ¿Tienes alguna anécdota, Larry, de que en algún momento pues alguna paciente estuvo bailando contigo la noche anterior a una de tus fiestas? Sí. Y entonces al otro día le tocaba consulta con el doctor. Y me dijo, ¡ay, qué es esto! Cuéntanos un poquito eso. Me ha pasado al revés. Estuve en una competencia internacional, precisamente en Telemundo, y entonces me gané el show de Cristina con un evento. ¡Wow! Y con una canción de nosotros. Y entonces cuando nos ganamos el concurso, pues salió por televisión y todos los seguidores y todos muy contentos. Y entonces llegó a una discoteca a celebrar en Mango Beach, en Tampa, Florida. Y eso que se llena y la gente bailando y se arrociando cuando yo veo pacientes de ginecología y obstetricia pasando así y me miraban y no hallaban si bailar o sentarse, no oírse. ¡Asustadas! Pero bueno, pero eso es ética profesional, nada que ver, en ningún momento todo chévere, pero lo pasamos bien rico. Yo tengo otra anécdota. Es que anoche estuvimos en Simón Parrilla y... Oye, lo digo, lo digo. Dilo, dilo, dilo. Bailamos, bailamos, de verdad, la pasamos súper rico aquí con nuestro doctor Vallenato, Colombia, música, riquísimo. La pasamos allí. Gracias, gracias, gracias. La picadera que nos tuvieron ahí un ratito y también, pues, el aguardiente. El aguardiente, eso fue lo más importante de la noche. Eso fue lleno total y muchas gracias por el apoyo, Telemundo. Estaba ya presente, gracias por tenerme aquí nuevamente, trasnochado pero feliz, lo pasé muy rico anoche con ustedes y ese es mi objetivo, que ustedes se la disfruten. Y vendrán comienza, eso esperamos, claro que sí. Claro que sí, por ahí está pendiente también International Drive aquí en Orlando. Por ahí están ya hablando de Miami y también de New York. Bueno, y Larry Durán, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene número de teléfono, website. Adelante, quiero que invites a tu audiencia a que forme parte y se contagie con tu vallenato. Por favor, gracias, hermano. Entonces, si pueden, pueden entrar a Facebook. En Facebook me buscan como Larry Durán, es el médico del vallenato. En Google también me pueden encontrar. Estoy en Reverb Nation, también como Larry Durán, donde están mis canciones, que las puedes escuchar. Puedes ir también a iTunes. En iTunes buscas Larry Durán nuevamente. Y ahí vas a encontrar también la información de mis canciones, mis cuatro últimos temas que grabé con la familia, los hijos de Lisandro Mesa. Y se editó con los grandes de la salsa en Cali, con el director del grupo Nietzsche. Y los cantantes también, hubieron unos que nos apoyaron en ese proyecto junto con mi esposa. Entonces, los invito a que se conecten y de paso que nos acompañen en el evento que viene, que está pendiente aquí mismo en Orlando en International Drive. Y después les traigo la sorpresa. Y en las redes sociales nos vamos a entrar enterados. Gracias. Seguro que sí. Muchas gracias, de verdad. Y si de verdad quieren sudar la gota fría, como lo hicimos nosotros anoche en Simón Parrilla, solo tienen que comunicarse con este doctor que canta, ya no opera ni nada de eso. Ya no opero, ya no opero. Otros operan por ti. Otros operan para ti, ¿verdad que sí? Eso, así es, así es. Excelente, muchas gracias, de verdad. ¿Y nosotros nos vamos a dónde, Gaby? Vamos despedido, pero vamos a dar un poquito de musiquita ahí para darle ambiente. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Para llenar tu fiesta. Estamos de fin de semana, señoras y señores. Vamos a una pausa y al ritmo del vallano de Clarín Durán, empezamos con más aquí, Oda Ciudad. ¡Gaby! 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 ¡Gracias!